Un episodio importante se producirá a las 5 de la tarde con el anuncio de Gonzalo Castillo, que yo pienso que ya es un anuncio que se sabe lo que va a decir. Hoy hay... Ayer se puso medio en duda qué era lo que iba a hacer, porque él el lunes escribió en su cuenta de Twitter que estaba contemplando renunciar al cargo, pero el martes escribió que pudiera ser una licencia. Bueno, eso es otra cosa. Ya lo que él vaya a hacer con el cargo, si es una renuncia, si es una licencia, ya es otro elemento. Pero de que él parece, todo indica que hoy va a decir que se lanza en procura de la candidatura a presidencia del PLD, creo que eso es un hecho. O incluso hay espacios pagados en los periódicos de circulación nacional que no se van a hacer si no hay una decisión tomada en esa dirección. Ya ese equipo está gastando dinero, tiene anuncios en redes sociales, ya esa gente está lanzada al ruedo. Pero el jefe de finanza va a ser Jiménez Vichara y Osvaldo Yer, el sector externo empresarial. Eso es un hecho. O sea, eso está pintado. Eso tiene un componente interesante, Gonzalo es una figura fresca, una figura que recoge en gran medida el aura de eficiencia de la gestión gubernamental del presidente Medina. Creo que muchas de las cosas que la gente relaciona como luces de este gobierno y que son de las cosas que aumentan la buena consideración de la gente a la gestión, están también de alguna forma, o Gonzalo Castillo tal vez es el aspirante que más puede perfumar su aspiración con esa obra de gobierno del presidente Medina, porque la gente le entiende un nivel de cercanía personal, además de porque ha sido siete años uno de los principales ministros del gobierno y ha sido ciertamente un buen ministro. Ahora, ese es un elemento que se contrapondrá necesariamente con las posibles resistencias de las estructuras más políticas, más añejas en la política. Gonzalo, si bien no es un abenedizo, una persona que tiene muchos años en el PLD, que incluso desde su juventud en Barahona ha estado activando en ese partido, que es una persona que desde los inicios del proyecto del presidente Medina ha estado a su lado, estamos hablando desde los 90. Sin embargo, no se le vincula como una columna política del proyecto, sino más como una columna empresarial, como una columna financiera. Hay estructuras políticas, estoy hablando de gente, senadores, diputados, miembros del comité político, personas que tienen muchos años, muchos, muchos años trabajando con Danilo y que se han jugado políticamente su faja por ese proyecto. ¿Qué habrá que ver? ¿Cómo ven? ¿Con qué ojos ven la participación de Gonzalo? Sobre todo porque lo que se supone es que en el corto plazo Gonzalo Castillo pudiera ser la persona que eventualmente consiga los números para ser seleccionado como el delfín único que proyecta el danilismo. Entonces, es un elemento que para algunos pudiera ser entorpecedor, para otros pudiera ser muy positivo. Y vamos a ver, pero la verdad es que los próximos 30 días, que será el tiempo en el cual se decidirá esto, 30, 35 días serán determinantes. Y este factor, el factor Gonzalo Castillo, revoltea un poco, para no decir mucho, toda la proyección que se tenía hasta hace poco.